En el vídeo de hoy vamos a hablar de la novela turca Odolunay o también conocida en algunos países como Luna llena la comedia romántica que alcanzó el éxito en más de 20 países y tuvo su estreno hace más de 6 años en Turquía así que ahora veremos qué fue de la vida de los actores y cómo cambiaron físicamente y sabiendo esto empecemos y no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los vídeos que subamos En el lugar número 1 tenemos al talentoso Kan Yaman, quien es conocido dentro de la telenovela como Ferit quien es un joven multimillonario amante de soledad y poco cariñoso en la vida real él es un actor, modelo y abogado de nacionalidad turca su carrera como actor habría comenzado en el año 2014 pero el éxito le llegó en el año 2017 con el papel de Ferit Aslan, quien era un hombre de negocios adinerado y justamente en la serie de televisión de la cual estamos hablando de Dolunay además este actor ha sido ganador de un Golden Butterfly Award por su papel de la telenovela de Erkel Sikus, también conocida como Pájaro Soñador la cual la grabó en el año 2018 este actor en la vida real nació un 8 de noviembre del año 1989 en la provincia de Estambul, Turquía por lo que actualmente tiene 33 años y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela en el segundo lugar tenemos a talentoso Nessie Memeli quien es conocido dentro de la telenovela como Hakan quien interpreta el papel de un hombre que tiene una gran rivalidad en los negocios con Ferit quien también busca derrotarlo incluso en el campo de la abogacía él en la vida real es un actor que nació el 27 de mayo del año 1980 en la ciudad de Adana, Turquía pero que actualmente tiene 42 años y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela en el tercer lugar tenemos a Ilaida Agdogan quien es conocida dentro de la telenovela como Azumán quien es la hermana menor de Nasli y quien también es muy inteligente pero solo lo utiliza para conseguir lo que se propone en la vida real ella es una actriz y youtuber que nació el 21 de julio del año 1998 en la ciudad de Estambul, Turquía por lo que actualmente tiene 24 años y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela en el cuarto lugar tenemos a Onur Cerseler quien es conocida dentro de la telenovela como Fatos quien es la amiga de Nasli quien también es un estudiante de diseño de moda y sueña con casarse algún día con alguien con mucho dinero en la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 1 de enero del año 1987 en la provincia de Kayseri, Turquía por lo que actualmente tiene 36 años y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela en el quinto lugar tenemos a la bella y talentosa Uwe Gurel quien es conocida dentro de la telenovela como Nasli quien es una joven que sueña con convertirse en chef profesional y abrir así su propio restaurante algo por lo que viene estudiando y como necesitaba dinero para cumplir sus sueños empezó a trabajar en la casa del magnate a quien solo debía prepararle la cena e irse antes de que este vuelva en la vida real ella es una actriz y modelo de nacionalidad turca y sobre su formación académica destacamos que inicialmente estudió negocios en la universidad de Beinket pero habría dejado la carrera en la mitad y luego de esto habría decidido tomar lecciones de actuación y entró al mundo de la actuación con el personaje de Zeyn en la telenovela de Kissing Nerd aunque al igual que su coprotagonista Can Yaman saltó a la fama cuando interpretó el papel de Nasli en la telenovela de Dolunay esta actriz nació el 5 de febrero del año 1987 en la ciudad de Estambul, Turquía por lo que actualmente ella tiene 35 años y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela en el sexto lugar tenemos a talentosos Hakan Kurtas quien es conocido dentro de la novela como Dennis quien es el mejor amigo de Ferit y al igual que este es miembro de una familia adinerada pero al contrario al carácter de su amigo él es sencillo y amable y al conocer a Nasli iniciará una amistad con ella pero decide poder enamorarse y tratar de conquistarla a toda costa en la vida real él es un actor y músico que nació el 7 de septiembre del año 1988 en Esmirna, Turquía por lo que actualmente tiene 34 años y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela en el séptimo lugar tenemos a la bella y talentosa Turku Turan quien es conocida dentro de la telenovela como Alia ella en la vida real es una actriz modelo que nació el 1 de febrero del año 1985 en Bodrum, Turquía por lo que actualmente tiene 37 años y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela en el octavo lugar tenemos a Alara Bosbey quien es conocida dentro de la novela como Demet quien es la hermana de Denise y también habría estado enamorada de Ferit pero al darse cuenta de que en él era correspondida aceptó la propuesta de matrimonio de Hakan en la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 15 de febrero del año 1987 en la ciudad de Estambul, Turquía por lo que actualmente tiene 35 años y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela en el lugar número 9 tenemos a Ali Hantuk Demir quien es conocido dentro de la telenovela como Bulut Kaya quien es el sobrino de Ferit él es un niño muy alegre y acaba empujando a los protagonistas a unirse para procurar su bienestar en la vida real este joven actor de nacionalidad turca nació el 29 de junio del año 2009 en la provincia de Estambul, Turquía por lo que actualmente tiene solo 13 años y así fue como cambió físicamente el joven desde el estreno de la novela y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo como cambiaron físicamente y conociendo un poco mejor a los actores principales de la novela turca de Dolunay la cual fue estrenada hace 6 años en su país natal de Turquía así que si este video te gustó no lo sabés hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal y ahora vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!